...el mismo paso con mi compañera Yanela Pimentel, quien se encuentra desde otro punto del país para informarnos acerca de lo que está aconteciendo. Así es, gracias. Muy buenas noches. Y nos encontramos justamente en el puente de la 17, donde aquí también un grupo de personas, al parecer se les hizo tarde y le tomó el toque de queda en la calle. Pero, a diferencia de otros puntos, y para nuestra sorpresa, la fila no es tan extensa. A medida que se fue acercando la hora del toque de queda, el tránsito se fue reduciendo. A las 8 y 50 de la noche, las autoridades policiales colocaron el retén para que no pudieran pasar los vehículos que transitaban sin permiso. Se recuerda que este lunes inició el toque de queda, o inició el nuevo horario del toque de queda, mejor dicho, de lunes a viernes será desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y los fines de semana iniciará a las 7 de la noche, hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Esto tras la queja de diferentes sectores de que se flexibilizara un poco más el horario del toque de queda. Desde mi parte, esto da la información desde el puente de la 17. Ahora regreso contigo a los estudios.